Parchís está de vuelta, el famoso grupo infantil que fue sensación en la década de los ochentas regresa a los escenarios con el show musical, gira, tour, pop y rock. Sin David, Gema, Yolanda, Tino y Frank que visitaron Monterrey después de 36 años de no estar juntos. En este regreso a la escena musical, la ficha verde, amarilla, roja y azul, hablaron del robo del que fueron objeto cuando niños. Pero tampoco te la íbamos a explicar a ti si no la nos hicieron. Que yo hice playboy para pagarme una hipoteca, o sea, yo pagué la hipoteca enseñando mi cuerpecito, muy bonito por cierto. Pero es que es verdad, o sea, no tiene abuela, no, no, la digo de broma, pero me refiero, pagué una hipoteca, yo no tendría ninguno de nosotros por qué tener una hipoteca a los 40 años, ¿no? Después de lo que hicimos. Pero claro, llenando como llenábamos en todas partes, se vendieron, había... Películas. A partir de las películas se vendían camisetas bólicas. O sea, de imagen nada. Se vendían muchísimas cosas y llenábamos estadios. Las revistas, lo que vivimos en el resto de las revistas. Estamos todos hipotecados, tenemos una vida normal, trabajadores, yo estoy aquí, pero yo no me siento a trabajar. A excepción de Yolanda Ventura, quien tiene una carrera como actriz en México, las otras fichas tienen una vida común, alejadas de los reflectores. Ahora en día estoy trabajando en un hospital, soy auxiliar administrativa. Yo estaba trabajando, soy maestra, educadora infantil, pero tuve un problema de espalda, estoy operada de la espalda y tuve que dejarlo en posición. No podía estar con los niños chiquitines y a bajar y subir y bajar, entonces tuve que cambiar de profesión. Después de haber vendido millones de discos, estelarizado varias películas y ofrecido conciertos hasta en estadios, los parchís tienen una realidad distinta. No nos llegó lo que nos tenía que haber llegado y eso nos ha obligado, como tú, a trabajar para vivir para trabajar. Desde los 18 años empecé a trabajar en publicidad, luego estuve trabajando en... me monté un bar, o sea, no... Y todo con hipoteca o pidiendo préstamos, nunca, o sea, no, hemos ganado lo que es. Y nos cinco somos personas muy trabajadoras, mucho. Y creo que esto es un regalo de la mía y ojalá dure mucho y nos dé, no solo el disfrutar a toda la gente, sino también una compensación por lo mucho que nos robaron en esa época.